¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña de unas paletas que les prometí hace un montón que son estas de Caprica y al final les voy a dejar una noticia súper súper espectacular así que quédense hasta el final de este vídeo y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Tengo la leve impresión de que la cámara está torcida pero no estoy 100% segura así que si me ven medio como así, lo siento. Vamos a empezar por el empaque porque es lo que más me llama la atención de estas paletas y lo que me llama la atención de este empaque es que es imantado, lo que significa que estos empaques son personalizables y ustedes pueden hacer la paleta que ustedes quieran. Yo en esta paleta tengo todos los colores brillantes que tengo de la marca y en la otra paleta que tengo por acá tengo todos los colores mate que tengo de la marca que están por acá así fue como yo organicé mis paletas pero ustedes las pueden organizar como quieran antes la tenía como dos colores mate y dos colores brillantes para llevármela de viaje y poder hacer varios looks pero ustedes pueden organizarla como ustedes quieran y hay un montón de colores disponibles o sea, la cantidad de sombras que ustedes pueden escoger es increíble. Continuando con el empaque, además de ser personalizable y que ustedes puedan poner lo que quieran aquí adentro este color es exactamente igual que el fondo. Pueden doblarlo así y es muy fácil ponerlo encima de la mesa y usarlo así o pueden utilizarlo con el espejo. El espejo es de muy buena calidad, por eso les digo que estas sombras como para viaje o para tener en la cosmetiquera son buenísimas porque este espejo está súper bueno, se pueden doblar, le pueden hacer lo que ustedes quieran y son muy buenas como para durar. Se me han caído, se me han caído algunas veces y han resistido muy bien los golpes y el empaque es como de un cartoncito suave que se me hace muy parecido al empaque de las sombras de The Balm y en la parte de atrás de la cajita pueden encontrar los ingredientes de todas las sombras individuales. Y otra cosa que me encanta es que tienen el logo del conejito, o sea que no son testadas en animales. Y ahora sí, ya pasamos por el empaque que es la cosa más espectacular de la vida. Ah bueno, los precios. Cada sombra, cada sombra individual vale $15,000 pesos, ese es el precio de lanzamiento. Yo al inicio pensé que estaban muy costosas y luego las probé y es que en realidad son sombras de calidad profesional. No son como las sombras normales que uno puede encontrar como en cualquier lugar, sino que son sombras de verdad de muy buena calidad y de calidad específicamente profesional porque tienen un modo de uso que ya les voy a explicar más adelante así que ese es el costo de cada sombra, pero si ustedes compran las cuatro sombras les viene el empaque gratis porque sale todo a $60,000 pesos. Si ustedes están viendo este iluminador y pensando lo mismo que yo, que es la cosa más divina del mundo, les cuento que es de Caprica pero todavía no sale al mercado, así que les haré un video más adelante cuando ya esté a la venta. Y ahora sí nos vamos con la calidad de las sombras y cómo se deben usar. Y bueno mis amores, para este video les hice dos looks distintos, el que tengo ahorita y uno que hago con todos los colores mate que me encanta. Es mi look favorito últimamente y siento que me hace ver los ojos así súper sensuales. Grabé los dos en videos aparte que les voy a dejar en la cajita de descripción. Van a estar ocultos en el canal así que este es el único lugar donde ustedes pueden conseguir esos videos y son tutoriales más explicados, como más a detalle, pero les voy a contar los dos looks que hice. Para el primer look empecé con la sombra número 600 que es como duraznito, color piel, sí como entre duraznito y color piel, un poquito rosadita, es un color precioso para sombra de transición. Y después oscurecí la orillita con el tono 900 que es el café oscurito, es muy lindo. Y en la parte de abajo me puse un poquito de la sombra 067 que es la moradita. Y para el look que tengo ahorita que la verdad me encanta, me parece que es muy lindo y me parecería divino para usar en la noche, utilicé un color brillante que es precioso, precioso, precioso en la parte de la mitad. De color de transición puse el color duraznito y en las orillas puse el color café oscurito. Y en la mitad coloqué este dorado que es precioso que se llama 028. Y ahora sí sobre lo que les hablaba de que estas sombras son de calidad profesional, lo que tienen que hacer para usarlas es tocarlas muy levemente con la brocha. Estas sombras no tienen tanto, no sé cómo decirlo, no sé si decir relleno o algo así, o sea no están como tan prensadas así súper fuerte que sea muy difícil sacarles el pigmento, ¿no? Sino que con una pasadita muy suave de la brocha ya liberan todo el pigmento y son bastante pigmentadas, entonces tienen que tener cuidado. La forma en la que yo aprendí a usarlas porque para mí fue un proceso pequeñito de aprendizaje. Al inicio siento como que me hice un manchón gigante en el ojo y luego entendí que tenía que usarlas diferente, así que tienen que hacer esto. Con las sombras mate agarrarlas es muy fácil, solamente tienen que presionar muy levemente y ya está. O sea ya queda la brocha cubierta de producto por decirlo así y lo que tienen que hacer es pasarlo por los párpados normalmente. Si sienten que agarraron mucho producto tienen que golpearlo con el extremo de algo para liberar el exceso y ya está, esa es la forma en la que yo aprendí a usarlas. Como pueden ver llevo usándolas muchísimo tiempo porque ya tienen un huequito, voy a tratar de hacerles un acercamiento de eso. No he usado mucho los colores vibrantes todavía, pero los colores neutros, el duraznito este de acá y el café oscuro, me parece que son colores muy chéveres y yo la verdad soy muy de colores neutros, entonces me han gustado muchísimo. Y las sombras satinadas sí tienen una forma muy fácil de usar, es como cualquier sombra satinada. Con una brocha de forma de lengua de gato la pueden aplicar o con los dedos. A mí se me hace más fácil aplicar todo con los dedos, entonces les recomendaría eso a ustedes también. Y lo que me parece agradable es que tienen una textura muy particular, yo nunca había visto esta textura en otras sombras y pensé que eventualmente se iban a secar, pero no, son como húmedas y si ustedes le hunden el dedo, se hace la marquita del dedo en la sombra. Es como si fueran como pudín, pero no necesariamente tanto, o sea no se hunden tanto como pudín, pero sí se hunden un poquito y siento que eso las mantiene como húmedas y hace que se vean muy brillantes en los ojos y que sean muy pigmentados. O sea, la calidad del pigmento de las brillantes es súper súper chévere, no hay que darle tantas pasadas para que quede lindo. Y hay colores que son geniales. Mi color favorito es este de la esquina de acá abajo, que ahí en cámara lo veo verde, pero en realidad es como verde, azul y morado. Es una mezcla entre esos tres colores, es un color cromático, iba a decir duocromático, pero eso implicaría que se divide en dos colores y la verdad es que se divide en tres y me encantó y este fue el que empezó la locura con estas sombras. Este es el tono número 007 y les cuento que por ese color yo conocí la marca porque estaba en un evento de crica que era como un evento de belleza y me la pasé por ahí con mi hermana y con una amiga y estábamos caminando normal. Cuando vi ese color yo me quedé pensando y se me hizo súper súper lindo, entonces terminé devolviéndome, lo probé, definitivamente me pareció hermoso, lo compré y ahí empezamos como a hablar y todo y eso me va a llevar a la historia que les tengo que contar y a la noticia que les tengo que contar. Y es que me enamoré de esas sombras, yo se las mostré en Instagram y la verdad es que me encantó, no podía creer que existiera un color así, me pareció hermoso. Después terminé hablando con la dueña de la marca, o sea los dueños de la marca son una pareja que son súper lindos y tienen una bebé hermosa y terminé hablando con ella por Instagram y después con él por Instagram y después terminamos encontrándonos. Al otro día terminé trabajando ahí en el lugar donde los conocí, o sea los conocí y al otro día o creo que fue a los dos días terminé trabajando ahí, maquillé personas. Les voy a poner las fotos por aquí porque fue un evento súper chévere y desde ahí hemos estado como muy conectados pero no habíamos hecho nada juntos hasta ahora y ahorita tengo que decirles que soy embajadora de esa marca y es algo que me llena de orgullo el corazón y me da mucha felicidad porque bueno, primero es la primera vez que soy embajadora de una marca pero no es la primera vez que ha estado ahí la oportunidad pero he sentido como que hay algunas marcas que no me dan la suficiente confianza para ponerles mi cara. No sé si ustedes me entienden pero es que yo soy muy quisquillosa con esas cosas y ustedes saben que mis reseñas son un poquito duras y a la gente a veces no les gusta eso de que yo diga esto me gusta, esto no me gusta y no sé qué entonces ha sido un poquito de atadura de manos pero a ellos no les molesta eso, ellos me dicen que puedo decir la verdad en mis videos lo que yo piense porque eso le ayuda también a la marca a ir mejorando y esas cosas así que yo creo que eso fue algo, no sé, de mucha suerte, de mucho amor de una, no sé, una coincidencia muy linda terminar con esas personas que fueron súper cool y que no tienen ningún problema conmigo diciendo cosas y lo que significa que yo sea embajadora de la marca es que les voy a tener los estrenos de la marca o sea, las cosas que todavía no han salido como por ejemplo ese iluminador que todavía no se lanza pero yo ya les estoy haciendo todas las pruebas habidas y por haber para traerles una reseña muy completa voy a tener esos productos antes para poderles ir mostrando las formas en que se usan lo que me gusta, lo que no me gusta y traerles reseñas muy puntuales de los productos así que espero que ustedes estén tan felices como yo porque esto me llena demasiado de felicidad y les cuento que ellos tienen una página de internet que no necesariamente está todo sobre la marca Caprica sino que Caprica también es una tienda y eso es algo que me parece un poco confuso para explicar pero es que Caprica empezó como una tienda de maquillaje que trae varias marcas del exterior y luego crearon su marca propia algo así como Sephora que tienen una marca donde venden, bueno una tienda donde venden marcas diferentes y luego crearon su marca propia que es marca Sephora así mismo con Caprica ellos son una tienda de maquillaje importado y también producen su propio maquillaje que es esto hermoso, precioso por acá así que mis amores les voy a dejar en la cajita de descripción aparte de los dos videos con los tutoriales les voy a dejar también la página de ellos para que ustedes puedan ver todos los productos que pueden encontrar ahí desde brochas, más sombras, un montón de marcas, hay beauty creations hay otras marcas que no tengo en la punta de la lengua pero he probado algunas y están muy chéveres no sé si se acuerdan ustedes de los productos de las cejas de gel que les mostré que fueron espectaculares, que les hice todo un video de eso eso lo pueden conseguir en Caprica la tienda y les dejo como les dije el link les dejo como les dije el link en la cajita de descripción y por aquí les dejo el código de descuento que voy a estar manejando con ellos que es Vanessa Vaca así seguidito y en minúsculas para que tengan un 10% de descuento en todas sus compras ya sean de la marca o de la tienda o de lo que sea y bueno mis amores ya para terminar con esta reseña si ustedes son principiantes les recomiendo empezar por las sombras brillantes porque son muy fáciles de aplicar, no tienen nada de ciencia mejor dicho están súper fáciles entonces si son principiantes les recomiendo empezar por allá y si ya tienen un poquito como de movida en el maquillaje si se pueden ir a las sombras mate o las pueden empezar a usar desde ya y desde ya aprender a tener una mano ligerita con el pincel esa es la única entre comillas crítica que le tendría es que requieren un poquito de práctica para aprenderlas a manejar pero una vez las aprenden se difuminan súper bien tienen muy buen pigmento así que en mis ojos están completamente aprobadas y mis amores si ustedes ya han probado estas sombras déjenmelo en los comentarios de aquí abajo para saber cuál fue la experiencia de ustedes y si fue igual a la mía recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!